La Liga, por Win Sport Más. Fecha 1. Para mí, es claro, gana Tolima 2 a 0. Para mí, gana Independiente Medellín 2 a 1. Nuevo año y nueva liga. Para este 2020, el Versus llega renovado. Al flaquito le cayeron supremamente mal las vacaciones. Y vamos a empezar a dejarle ventaja desde la fecha 1. De Portes Tolima arranca esta liga manteniendo el proceso del año pasado. Ya recuperó a Álvaro Montero. Se recuperó Jason Gordillo. Y jugadores como Danovis Vanguero, Julián Quiñones y Campas se quedaron en el club. Este equipo ya dejó de ser la tal Cenicienta. Y ante el Medellín va a empezar a demostrar ese favoritismo. Volvimos con un nuevo Versus. Recargado de más fútbol, más emociones y sobre todo más victorias para mí. No empezamos la primera fecha y Juan ya tiene una cara de susto que ni se imagina. Estoy seguro que este semestre me voy con el tricampeonato. Independiente Medellín tuvo varias bajas este semestre. Sin duda la de más peso es la de Germán Cano. Pero el poderoso es un equipo grande de Colombia. Y como tal se le tiene que exigir. El semestre pasado no clasificó a cuadrangulares. Pero se dio un ascenso en cuanto a su juego. De seguir así, el 2020 promete. En este Versus me voy con Jason Gordillo. El año pasado se lesionó y vaya que sí le hizo falta al Deportes Tolima. Pero ya está recuperado y con condiciones para salir como figura del equipo fijao. Y por qué no, para ser llamado a la Selección Colombia. Juan Fernando Caicedo, el regreso de un viejo conocido. No hay que verlo como el reemplazo de Cano. Pero sí hay que llenarlo de confianza para que se convierta en el referente del ataque poderoso. Contra Tolima empezará una nueva historia. Y por qué no, superar su mejor temporada en 2015 donde anotó 17 goles. Alberto Camero se fue. Pero la categoría en el banquillo técnico del fijao se mantiene. Hernán Torres regresa a su casa. Y con ello se va a mantener la disciplina táctica y la entrega del equipo fijao. Pergaminos le sobran para tomar las riendas de uno de los históricos de la liga. Kenny Bagué va a empezar a debutar con una victoria. Aldo Bobadilla tiene impregnado el ADN independiente de Medellín. Desde que llegó a Medellín se ve un equipo totalmente diferente y con mejores resultados. Este año tiene un nuevo propósito. Devolverle la gloria al poderoso.